Wow amigos, casi un 100% que tenemos de subida de Baby Dogecoin Bueno amigos, estamos aquí en la gráfica de CoinMarketCap viendo a Baby Dogecoin Y hasta ahorita ha estado subiendo hacia arriba, nos vamos a la luna amigos Bien, bien pronto con más de 100% hasta ahorita Estaba viendo también uno de los comentarios que pusieron en los últimos videos Que dicen de que tal vez Baby Dogecoin es fake porque no pueden ver los números aquí en CoinMarketCap Como tú puedes ver aquí, aquí solamente se está mostrando en esta página Se muestra cuánto por ciento ha estado subiendo Porque no ves el movimiento de los números aquí Es una simple razón porque no ocupan todos los números Ahorita Baby Dogecoin está en 8-0 Aquí como tú puedes ver aquí estos números solamente son 7-0 Cuando Baby Dogecoin alcance o tumbe otro 0 más y empiece a llegar a esta cifra Este número 1 es que va a ir cambiando poco a poquito Es por eso que no puedes ver aquí los números como van subiendo, como van bajando Pero sí puedes ver también el porcentaje es que se pone en verde, se pone en rojo Si ha caído o ha subido Creo que no es scam, al contrario, nos vamos a la luna Vamos a ver ahorita la gráfica como se ve ahorita Y aquí está amigos desde que salió Baby Dogecoin Miren esta gráfica como ha subido Y ha pasado también cuando tuvo el primer impulso Que alcanzó hasta los 8-0 con 2 Y ya pasamos un poquito esa misma trayectoria Si vamos aquí, vamos a hacer un poquito más grande Como tú puedes ver aquí, aquí estamos ya Pues se mantiene arriba ya con mucha ganancia Y ya pasando o llegando ya casi más de 20 Aquí pues no se ven todavía los números Como les dije, solamente son 7 números que ellos están mostrando Y ellos todavía, el precio normal todavía está en 8 ¿Cuántas monedas tú ahorita agarrarías? Si quieres invertir ahorita mismo a este precio Aunque no te recomiendo ahorita que compres Porque está en verde y sigue subiendo Si tú ya tienes Baby Dogecoin, deténlos No compres nada todavía De a que se vayan acumulando esos coins poco a poquito Aprovecha mejor y compra cuando esté en rojo Pero si tú quieres comprar con este precio Que está ahorita mismo Vamos a ver 100 dólares ¿Cuánto te da de moneda? Como tú puedes ver aquí, 100 dólares Pues te da muchísimas monedas Para que tú empieces a detener Hasta que se vaya a la luna Más o menos 46 billones de monedas ¿Te imaginas que esas monedas El precio de esa moneda Llegará al precio que tuviera ahorita Que tiene ahorita Shiba Inu ¿Cuánto harías de ganancia? Déjame saber el comentario de aquí abajo Y luego lo vamos a estar viendo también en otro video Porque hay que empezar a ver hacia el futuro Hay que empezar a ver Qué precios te gustaría Que llegara la moneda que tú estás teniendo No es necesario que llegue a un centavo Sino puede ser menos de un centavo Dependiendo la cantidad que tú tengas ahorita mismo Como el precio está bien bajo Con 100 dólares Estás agarrando casi 46 billones de monedas Haz tu calculación Y déjame saber cuánto tú crees que valdrá tu moneda Al momento que llegue al precio que tenemos ahorita en Shiba Inu Así amigos que con todo lo que hizo también Elon Musk con su tweet Mencionando a Baby Dogecoin Y todo lo que ha estado pasando Y viene para esta moneda amigos Nos vamos a la luna Yo sé que hay muchísimas monedas ahorita Que están en el mercado Que están saliendo también ahorita Y empiezan desde algo No en todas las monedas Ustedes quieren invertir Porque tal vez no confían O no creen en esa moneda Ustedes solamente confían en la moneda Que ustedes crean De que les pueda dar ganancia a las monedas Y también le han creation La moneda ¡Ja! De que las monedas Y también le han aprobado Unfavorite Templo